Hoy día nos acompaña el licenciado Joel y su servidora, el licenciado María, del Office 2013 e igual del Twitter, muy importante el Twitter. Todo el mundo debe saber qué es eso. Es una red social muy, muy importante. Y el mío es de Google. Les voy a hablar sobre Google, acerca de que se va a instalar aquí en México. Ah, sí, se va a instalar. Sí, me parece muy importante meter este tema, ¿por qué? Porque ¿quién no usa Google a estas alturas? ¿Quién no lo usa, verdad? Es el monstruo, ¿no?, de los buscadores, ¿no?, del Internet, exactamente. Así es. En el bloque de las cámaras IP nos va a acompañar el licenciado Abraham, pero él entraría hasta despuésito, más o menos, en la mitad del programa. Así es, efectivamente. Pues, bienvenidos, ¿no?, a nuestros amables televidentes que están ahí y nos reciben en sus hogares. Les recordamos, este es un programa auspiciado por la Licenciatura en Sistemas, Computaciones, Administrativos y Contables. Nuestra página de Internet, www.uad.mx. Nuestro teléfono de contacto, 1-29-5901, extensión 105. Y el e-mail para cualquier comunicación es dir-turismo arroba uad.edu.mx. Muy bien, pues, tenemos el, ¿cómo se llama?, el verbo tweet. Sí, el verbo tweet. Lo que veníamos diciendo que, pues, la red social ahorita de Twitter ha entrado muy fuerte y, pues, ya es algo muy común en muchos lados. Y, por lo mismo, se usan mucho las palabras como tweet, tuitero, tuitear. Y, pues, estas palabras han sido tan comunes que ya se están metiendo en el diccionario de la Real Academia Española. Pues, aparentemente, pues, es indudable que la red social Twitter, que ha provocado realmente, pues, tanta polémica, ¿no? Y ya, como ha provocado tanta polémica, ya están introduciendo lo que vienen siendo los términos, esos términos. Tweet, tuitear, tuitero, escritos con U en la Real Academia Española, según el presidente José Manuel Blecua, de la Real Academia Española. Sí, bueno, decía, dicen los grandes escritores, ¿no?, que la lengua, entre ellos, me acuerdo, Octavio Paz, decía que, y Gabriel García Márquez, decía que en toda lengua, todos los días nacen palabras y mueren palabras. O sea, las lenguas son, tienen una vida propia, ¿no? Esa vida propia se las da la, ¿cómo se llama? La, el mismo uso, ¿no?, de las personas, ¿verdad? Y hay fusiones, ¿no? Hay fusiones. También yo me acuerdo que alguna vez una tendencia algo purista con relación al idioma, ¿sí? Este, muchos acusaban de que nos estábamos, entre comillas, amable público, contaminando de algunos anglosajismos, ¿verdad?, algunos términos anglosajones, pero es inherente, eso es, este, inevitable, ¿no? Todas las culturas tienden a tener un contacto, a tener una comunicación, una interrelación y, pues, este, esto no puede ser el, ¿cómo se llama? La excepción, ¿no? Así es. Las redes sociales, pues, tienen ese carácter, ¿no?, ser social, no conocen fronteras, ¿no? Este, usted puede, tuitear, tuitear, amable televidente, compañeros, podemos tuitear, estando en Europa, con la misma cuenta que usted abrió en México, o en Sudamérica, o en Norteamérica, en Asia, donde usted, en todos lados del mundo. Y, pues, ya, pues, estos términos se han estado haciendo más famosos, no, no, porque aparentemente estos términos del Twitter que se están agregando a la Real Academia Española no son los únicos que se han agregado este año, ya que a principios del año también se agregan los términos blog, friki y tablet, que son términos tecnológicos. O sea, ya los vamos a ver en el diccionario, si los digamos. Sí, ya van a estar ahí. Y es que son tan normales ya hablar de ellos, es como una palabra común y corriente, que ya debería de estar ahí exactamente en el diccionario, ¿verdad? Entonces, para que no nos sorprenda, este, para que no, digamos que está mal dicho, ¿no?, hay que nada más vigilar la ortografía, ¿verdad? Exactamente. Bueno, aquí veo tweet y no aparece la doble U, que normalmente sí aparece en la palabra sajona. Así es, viene escrito con una U y aparentemente no solo esto, sino que, por ejemplo, si uno trata de buscar, por ejemplo, en internet, cuando uno escribe, digamos, la página Facebook, pues se escribe Facebook con doble O. Y si lo escribes Facebook, así como se oye Facebook con K, punto, punto com, punto MX, te sale la página. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, pues ya se están adaptando a las personas. Y a la cultura, ¿no?, a la cultura de las personas. Las culturas de las personas, exactamente. Entonces, acabaremos escuchando, este, la palabra Facebook, ¿ya? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. De hecho, ya se escucha. ¿Ah, sí? Ya se escucha, y alguna que otra personilla, así medio, diciendo, vamos a Facebookar. Sin misterio, no. Y, este, bueno, pues es parte de irnos a... Adaptando, ¿no? No sé si ahí la tecnología está jalando a la sociedad o la sociedad está jalando a la tecnología, ¿verdad? Pero lo que sí es de que nos afecta no solamente las cuestiones de utilidad, ¿no?, de cuestiones de uso de equipos para organizar, administrar nuestra vida diaria, nuestra vida profesional, sino inclusive hasta como nuestro léxico, ¿no? Así es. Nuestro vocabulario. Sí, así es. Y nuestro vocabulario ya más técnico, más tecnológico, ¿no? Entonces, para que no nos regañen de que estamos haciendo calor, ¿verdad? No, vamos. Tírame un tuit. Porque ya está registrada la palabra. Ya está registrada la... Exactamente. La palabra, bueno, esto seguirá evolucionando como la misma tecnología, ¿no? Este, algunos, algunos, algunos términos también como gadget se irán adaptando a, ¿cómo se llama? También al uso diario, al uso diario de esta misma tecnología y cómo esta va afectando en nuestra vida diaria. Pero, ¿usted tiene tuit? No, yo no tengo. Solamente uso Facebook. O sea, está fuera de onda. Estoy fuera. Yo creo que... ¿Por qué? Como que sería el uso de muchas redes sociales. Yo lo pienso así. Solamente una y con eso basta. Bueno, es que como dicen, el Facebook es para uso más personal. El Facebook sirve más bien para comunicarse con las personas, estar en contacto con los famosos. Y más bien el Twitter se usa más para dar noticias y comunicar información. Y son ciertos caracteres más limitados que en el Facebook. Sí, que en el Facebook así es. Sí, son más limitados. Es diferente. O sea, el tweet es más para la chaviza, dice aquí el licenciado Bravo. Sí, así es. ¿En serio? Porque López Dóriga, los grandes comunicólogos, todos tienen su tweet. Tu tweet es nada más para estar dando noticias, ¿verdad? Bueno, ¿en qué les parece si continuamos ahorita con...